Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico Yo no soy federico Hola, somos la Comodortuga Queremos invitarlo el domingo 20 Un domingo familiar En el lanzamiento de nuestros amigos de Chumpeque Ahí va a estar la Comodortuga, estamos así de la tarde ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!